Hola, hola Mierda los hombres tengo A ver, ¿pero dónde está? ¿No lo manda? Si, estábamos, deja y lo manda Si, recuerda, después se lo olvidaron Bueno Bueno, él saliera, imagínate Muñata ahí, vea Soltera, vea Para toda la gente de Las redes sociales Youtube Están muy especiales para todos los Los nuevos soñadores Los nuevos parafeueños También para los villanos de los paraguayos Están muy bien, bueno Un beso A ver 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 ¿Sí? Chivas No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.